Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Raúl Moraño. ¿De qué localidad viene, don Raúl? Localidad 11 de Suba. ¿De acuerdo qué actividad estamos realizando el día de hoy? Hoy estamos realizando ya la graduación de los que participamos en el Diploma de Confidencia, la resolución de conflictos ciudadanía y todo lo que tuvo que ver con el tema de reconocimiento de nuestros derechos. De acuerdo. Y de... Obviamente. ¿Qué aspectos vio durante el desarrollo del diplomado? Aspectos a destacar que pueden sintetizar todo el diplomado, algo que me impactó. De nuevo modo, así es el tema de la autorregulación. El tema de la autorregulación, y eso en el ojo de varios eventos como aprender a escuchar, aprender a la participación y despertar el interés por mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de protección en nuestros derechos, y obviamente como despertar la libertad de protección de los demás. Eso a grandes rasgos sintetiza todo lo que, para mí, ¿no?, sintetiza todo lo que fue el diplomado, ¿no?, muy participativo, muy de código de policía, bastantes temas interesantes y con el tiempo estaremos poniendo en práctica. De acuerdo. ¿Qué reflexión le deja toda esta información recibida en el diplomado? Toda esta información recibida, además de la información de la academia, tengo que felicitar a todos y a cada uno de los docentes excelentes, todos muy humanos, muy encuadrados en su compromiso por educar. Este es un sistema de educar, una enseñanza que nos va a servir para toda la vida. Entonces, la mayor enseñanza es poner en práctica lo que escucha, lo que se aprende, y seguir escuchando. Y, más que todo, seguir explicando y multiplicando todo lo que es este tipo de conocimientos. Y la práctica de ser maestro, como dicen, es más o menos mucho mejor. Para finalizar, un mensaje a los líderes sociales del país sobre el tema de conflictos. Líderes sociales que sigan adelante con temas que sepan que para cualquier adversidad entre ellos mismos. Generalmente, durante algunas reuniones hablamos muy bonito, pero en la práctica seguimos cometiendo algunos errores que digamos, si somos líderes o no. Entonces, poner la mano en el corazón, un líder está para ser empático con el ciudadano que busca su apoyo, que lo consigue. Entonces, desarrollar y despertar mucho más empatía, mucho más el don de escuchar. Hay que saber escuchar para entender las problemáticas de toda una comunidad. Y, en mi caso particular, seguiré haciendo uso de los medios de información comunitaria para que siga siendo replicado, siga siendo multiplicado en lo que día a día nos enseñan los maestros. De acuerdo, tengo entendido que tiene una emisora. ¿Cómo podemos llegar a esa información a esa emisora? ¿Redes sociales? ¿Cómo la página web? En la emisora la tenemos como Subalegre, 88.4 FM, con el programa Bandera de Discapacidad, Lluvia de Girasolí. Un programa destinado, orientado a eso, a orientar más de la redundancia, la operación con discapacidad, visibilización de sus derechos y de sus talentos y, obviamente, más visibilización de sus deberes. Yo de Lluvia de Girasol es el programa que se compromete con la compañía. Y lo podemos escuchar todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Ahorita estamos en temporada de vacaciones, pero volvemos a medio de enero. Entonces, para seguir la tarea terrestre, en todo lo que hemos aprendido. Tengo esta 4 de la tarde, Lluvia de Girasolí. Mi nombre es Raúl Mora, director y creador de esta Lluvia de Girasolí. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, seguimos acompañando tan importantes iniciativas para la ciudad y el país. Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos sus videos en YouTube y seguiremos aquí, acompañando tan importante actividad. ¡Gracias!